Que el blanco sea blanco, y que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos de prestar, que el cielo está nublado, y que uno nace y luego muere, que este cuento se acaba, depende, 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 de que depende. Y según como se mire, todo depende. Que bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende. Depende, que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo es que sube y baja, de arriba arriba y de arriba abajo. Depende, 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 de que depende, según como se mire, todo depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, que no has conocido a nadie, que te dicen como yo, que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie, depende. Depende, que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que si al día de tu lugar, depende. Depende, depende, de que depende, según como se mire, todo depende. Depende, 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 de que depende, de que depende, según como se mire, todo depende. Depende, 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 de que depende, de que depende, según como se mire, todo depende.